Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 452 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 452 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión. Pasa el Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Gracias, diputada secretaria.